En estudio, auditorio de Hable Como Habla. Bueno, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde se ha rescatado desde hace varios años esta bonita tradición. El robo del niño del Parque Central Libertad y lo regresan hoy precisamente el día de la Epifanía del Niño Jesús. El 6 de Enero, Día de Reyes Magos. Aquí han sido ya detenidos, han sido traídos amarrados las personas que tenían el niño enmascarados. Hasta este momento no se sabe quiénes son, pero vamos a pasar en este momento porque en el escenario principal hay una celda donde están detenidas las personas que aparentemente tenían el niño al niño Dios y tienen que entregarlo el día de hoy. Igual, junto a las autoridades y a una enorme cantidad de ciudadanos que se han venido a la calle Real Centenario, aquí frente a la plaza principal, que ya están haciendo la entrega respectiva a esta hora de la noche. Vamos a ver si podemos llegar hacia el escenario principal en medio de esta multitudinaria cantidad de personas que se han venido a ver, a presenciar la entrega del niño Dios. Hoy en el Día de Reyes hay regalos para la población y aparte de eso la entrega del niño Dios. Vamos a ver si podemos pasar por aquí rápidamente porque vamos a presenciar la entrega del niño Dios en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Vamos a pasar en este sector porque ya ha llegado la persona que está haciendo la entrega respectiva del niño. Ahorita se va a descubrir quién fue, que se lo habría robado y es así, es así rápidamente como entregan el niño Dios. Vamos a escuchar las palabras de quien se había robado el niño. Yo me lo robé del parque junto con mi esposo. ¿Qué siente usted de haberselo robado y estarlo entregando? ¿Reconocer que es mañosa? Estoy arrepentida y vengo a dejárselo a nuestro querido Santa Rosa porque la salvación viene para todos, no solo para mí. Bueno, aquí está la pareja de quienes se habrían robado el niño Dios en la ciudad de Santa Rosa de Copán frente a esta enorme cantidad de personas que han venido a presenciar. El alcalde de la ciudad de Santa Rosa de Copán, como es simbólico, está mostrando al niño que se habrían robado y recibiéndolo en este momento para que la población se dé cuenta que ya en este momento está siendo entregado el niño Dios en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Esta es una tradición que se está rescatando y si ustedes pueden apreciar, la enorme cantidad de población que se ha venido para la ciudad de Santa Rosa en este momento. Vamos a escuchar aquí cómo nació esta iniciativa, por qué se robaron el niño ustedes, mi amigo. Pues, ¿quién no va a querer robarse una preciosidad como esa lindura que está ahí? Como es el rey del universo, si es lo más lindo que puede haber en todo el universo, en todo el mundo. Nuestro padrecito, ¿verdad? A él le debemos tantas cosas, él nos da el pan del día, él nos da todo lo que le pedimos, todo, todo, todo. Por lo cual nosotros tenemos que darles a él, a él, ¿verdad? Amor. Tenemos que cumplir con sus mandatos divinos, ¿verdad? Ser obedientes, obedecer, caminar, caminar junto a él, ¿verdad? Ah, entonces, ¿quién no va a querer tener esa preciosidad, esa lindura en casa cuando me fueron a traer? Pues, al principio me puse molesto porque no hubiera, cómo no hubiera querido quedarme yo con él en la casa, ¿verdad? Pero yo tenía que seguir con esta tradición, tenía que seguir, yo estuve que entregarlo y decirle, Señor, ya no te voy a tener acá en la casa, pero te voy a tener en mi pensamiento, te voy a tener en mi corazón, al igual que quiero, que todo el pueblo de Santa Rosa de Copán y todos los que estén de fuera y todos los extranjeros, le demos un aplauso a este Diosito lindo, el aplauso más grande. Bueno, compañeros, Auditorio Hablé Comado haya sido colocado en su pesebre el niño Dios que habría desaparecido desde el pasado 28 de diciembre cuando se lo habrían robado en la ciudad de Santa Rosa de Copán y ha sido entregado en este momento con las autoridades de bomberos, la Policía Nacional, el alcalde, regidores y así, frente a esta multitudinaria población que se ha venido para el Parque Central de Libertad, así es como se está recordando y reinventando esta bonita tradición en el occidente del país. Compañeros, si no hay consulta con este informe y esta bonita tradición, completamente en vivo, Hablé Comado desde el occidente del país, 7 con 26 minutos, regresamos a Estudios Principales de Hablé Comado la Televisión Digital. Buenas noches.